Pues a todos nuestros Camescofans estamos en la sección más anhelada, más esperada y más peleada por los conductores de tu espacio estelar. En fin, que es Cocinando con nuestro queridísimo chef Reinaldo Rey. Cuéntanos qué nos traes el día de hoy, porque yo veo aquí la barra llena de alimentos y no sé por dónde vamos a empezar y cómo nos vamos a acabar todos. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña clasecita acerca de bocadillos, canapés, algo que pues a todo mundo en una tardecita llegan invitados, invitados, no saben qué preparar y cosas que tienes en tu casa, cosas como sachicha, queso, poquitomate, ya te quieres poner más decorativo, pues ya implementas algunas cosas más, pero relativamente son cosas que tenemos cosas muy simples, sencillas y darles a nuestros invitados un toque diferente, evitarte una pura punzandis, una torta, no, cambiarles un poquito de perspectiva del imán, que tengan algo rico que preparar. Y con ingredientes fáciles, ¿verdad? Y con ingredientes fáciles y sencillos. Y aparte de que este menú va a ser el que hoy deleite a nuestros invitados de la presentación de la revista Pro Magazine, así que Rey, lúcete por favor y cuéntanos. Claro que sí, y aparte mira, vamos a aprovechar eso porque para darles, en esta entrega de la revista vamos a hacer bocadillos diferentes, muy ricos, unos muy saludables y que les encanten también igual. Perfectísimo. Mira, en este caso, aquí son unos pinchos igual que vamos a tener nada más con unos palillos decorativos. Tenemos salchicha, queso panela y jitomate cherry. Muy bien. Esto va a ir aderezado con un pesto. Ahorita te lo voy a montar en un platito muy para que lo puedas probar. Perfecto. Entonces esto son como unas brochetas, ¿verdad? ¿Puedo tomar una? Toma, toma una. Toma una. Ok, entonces estamos viendo aquí un primer bocadillo. Es un primer bocadillo. Que consta de jitomate cherry, salchicha de pavo y queso panela. Muy nutritivo, ¿verdad? O sea, los que estamos por ahí en tema de fit, de cuidarnos en el gimnasio, etcétera, de no engordar. Esto es muy saludable y riquísimo. Ya tú nos dirás en cada momento, es recomendable poderlo probar. Claro que sí, ¿verdad? Y lo demás voy a decir cómo lo vamos a decorar. Esto lleva un pesto. ¿De qué está hecho? Este pesto, por ejemplo, es el básico de albahaca, de perejil. Lleva una base de albahaca, perejil, queso parmesano, ajo, en la fase de aceite de oliva, sal y pimienta. Todo lo licúas, lo pruebas y que quede al gusto. Muy bien. Y este único ingrediente va a ser para que tú lo puedas salsear. No, perdón, nosotros tenemos que salsear, no es que sea picoso, pero para darle la decoración igual al platito. Ok. Acá tenemos un ceviche, en este caso escogimos un atún. Lleva todo muy, muy, muy grunua, que se corta muy pequeño. Lleva cebolla, lleva apio, lleva pepino, pimientos, amarillo, rojo, naranja, sal y aceite de oliva. Ok, entonces este es un segundo bocadillo hecho de ceviche de atún. Un ceviche de atún, que lo vamos a montar en una chilapita. Ok, estas canastas de tortillas se llaman chilapas. Pues esas tortillas, chilapa, para una mejor decoración, un plato igual así. Entonces ya tenemos dos bocadillos. Y este no va salseado con nada, así como lo serviste, así. Ya lleva todo, ya va marinado en su limón. Limón, ok. Aquí tenemos unos pequeños sopecitos, ese sopecito literal va frito y lleva chorizo, lleva queso, este, queso panela rallado. Este va caliente, lo debemos meter al horno para calentarlo y se vio al momento para que lo degusten calientito. Ok, y esta masa con qué está hecha? Es masa de masa de puro maíz, la masa es normal. La que podemos hacer a la tortillería, comprarla, y poder hacer estas formas. Haces tu bolita, lo planas, llegar a la ruedita, lo coces primero en el comal y luego lo fríes. Perfecto. ¿Y el chorizo cómo está preparado? El chorizo no es mayor masivo, pura cebolla picada y el chorizo directamente que se deshaga, que se deshaga y quede bien cocido. Ok. Este vamos a ponerlo de este lado mientras. Muy bien, lo colocamos acá. Perfecto. Si se que tienes aquí tus distintos platitos. Vamos a tener también, en este caso tenemos un pantomate. Listo, ya vamos completando nuestro platillo de canapés con este sope de chorizo y queso panela. Queso panela. Literal, vamos a tener un pan baguette, lo vas a cortar en rebanadas. Hay gente que le gusta un poquito utilizar el rústico, que le gusta utilizar el normal, lo dejas endurecer un poco. Y vamos a tener una mezcla de pantomate. Este es muy español. Lleva este jitomate rallado, ajo, sal, pimienta al gusto, ferejil y aceite de oliva. Esto va a ser una tapa. Si, es una tapa española. Muy bien. Que va a ser este, le agregas este, suficiente este. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Ponemos aquí y tenemos nuestro, vamos a tener aquí nuestro jamón serrano. Oh, esto es muy elegante. Si no queremos sorprender ahí a nuestro. Las laminitas vienen muy delgadas. Tú lo acomodas con la mano, simulando un bultito, una rosita, el chiste que quede acomodado. Aquí ya tienes previamente algunas decoraciones. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una aceituna. Ok. ¿Diferencia entre colocar aceituna negra o verde? Va a ser más bien contraste de colores. Es contraste de colores, es un poquito más, es un poquito más esta acida la verde, pero es más bien para contrastar colores. Entonces, tenemos aquí otro, igual, que va a ser con queso filadelfia. Ajá, este es pan tostado. Es un pan tostado, ya lo consiguen igual así, en las tiendas. Posiguen su pan tostado. Ojo, una pequeña embarrada de queso filadelfia. Un chiste que sepa también, igual, no se han podido, póngale suficiente, porque luego no le ponen una embarradita, ni siquiera sabe. Un chiste que vaya nutrido. Y aquí tenemos una mezcla de, que son camarones, camarón pequeño, como pacotilla, ya viene previamente con sal, pimienta, limón y aceite de oliva. En esta casa le puse un poquito de cilantro. Pero antes de eso, vamos a ponerle unos pequeños brotes, que tenemos unos brotes trébol. Ajá, de germen. De germen. Vamos a acomodar el germen. Vamos a acomodar unas rueditas de jitomate cherry. Muy bien. Oye, qué nutritivo se ve esto, eh. Muy, muy, muy sano, muy nutritivo. Y le vamos a poner unos camaroncitos encima nada más. Para que le dé un toque. Dos, tres camarones, que es el puro toque nada más. Lo fuerte aquí es el queso filadelfia, lo que va a dar el sabor más fuerte. El sabor y tu camarón, que esté bien previamente preparado con lo demás. Y algo muy sencillo, que yo creo que todas las, yo que pasamos por alguna fiesta de niño, y nos hicieron nuestras, este, las mamás hacían nuestra ensalada rusa, que era zanahoria, papa y chicharo con mayonesa, pollo deshebrado y en unas pequeñas hojaldritas. Muy bien. Esta es la hojaldrita. Cortadas por la mitad. Cortas a la mitad, rellenas tu hojaldrita. Ok. Y nos va a dar. Eh, ahí sácanos de una duda, porque seguramente muchos que nos ven en casa tendrán la preguntita. Para la ensalada rusa, ¿qué es lo mejor? ¿Se rebosve con crema, con mayonesa, con ambas? ¿Qué nos recomiendas tú? Yo le recomiendo ponerle, ponerle de las dos, porque muchas veces, este, queda un poco muy grasoso con la pura mayonesa, y le bajas un poquito ese sabor a la gente que no le guste tanto sabor fuerte a la mayonesa, con la crema. Entonces, yo recomiendo ponerle las dos, mitad crema, mitad mayonesa, y este, como se llama, ya previamente cocida tu verdura, y es lo que le va a dar el sabor. Aquí ya puedes decorarlas igual con distintas cosas. En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos nosotros un aguacate. Ok. Este va a estar delicioso decorado con aguacate. Para los que nos ven en otras partes del mundo, también le llaman esto palta, ¿no? Palta, sí. A bocado, nos dicen nuestros amigos de Estados Unidos. Ok. Vamos a ponerle un pedacito de aguacate nada más. Sí. Este es lo más para darle la... Ah, y también ahí bien picado, ¿eh? Para el adorno. Un pequeño adornito, adornito. Y aquí igual también, este, lo pones directamente igual. Así. Ah, ok. No se cierra totalmente. Que no se cierra totalmente, que lo vean a la vista. Semi abierto para que pueda lucir la decoración. Claro, que lo tengan totalmente igual a la vista, y que lo puedan hacer. Este es tener distintos sabores, distintas cosas, y vamos a terminar con las galletas. Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Hay como va quedando esta charola de bocadillos. Y como ven ustedes, son cosas muy sencillas, cosas que tenemos en casa, que puedes comprar igual, consigues en el súper. En este caso tenemos igual. Una galleta salada. Una galleta salada, tipo Ritz, tipo Cracket. Ajá. Va a ser, aquí tenemos paté de cerdo. Ok. Y vamos a hacer un tipo sanduchito. Muy bien. Vamos a hacer un tipo sanduchito, pero colocado al revés. Va a ver encima. Ok, aquí la clave entonces es, colocarlo en forma escalonada. En forma escalonada. Tenemos aquí los restos que nos quedaron de jitomate cherry. Vamos a poner dos jitomatitos cherry. Son cortes finos, ¿verdad Rey? Son cortes de sustos muy delgados, muy delgados, que puedes acomodar igual. Y aquí tus sugerencias, aceituna verde para que nos comenten. Lo que es el contraste de colores. Lo que les comentaba, el contraste de color. Y ya nomás unos pequeños grotes encima, porque el grote le va a dar como la altura, o le va a dar la altura, le va a dar la elegancia a tu bocadillo, a tu canapé, que no se vea, que no se vea solo, que no se vea abajo. En la cocina hay elegancia. Sí, sí, sí. Hay elegancia. Hay elegancia. Hay elegancia. Hay elegancia. Darle su toque igual, para que se puedas acomodar. Y todo son, para la gente que come algo picante, es preferible ponerles, algunas salsitas, algo, unos chiles y vinagre, cortidos, que le pongan ellos a su gusto. Pero normalmente son este tipo de bocadillos, muy sanos, muy saludos, muy fáciles de preparar en casa, y que lo pueden ustedes deleitar, para cualquier tipo de eventos. Y que no es costoso, ¿verdad? Poder acceder a estos ingredientes. No, literalmente lo hacen costoso, por ejemplo, en eventos, entonces lo hacen costoso, porque el trabajo, el trabajo es la preparación. Son cosas cortas, muy delgadas, muy finas, y te tardas mucho en hacer, todo este tipo de preparación, es muy tardado, en hacer todos los pequeños cortes, y las mezclas, y todo. Es lo que lo hace lo caro, lo sencillo. Pues vean la versatilidad de nuestro queridísimo chef, Reynaldo Campo, que ya nos ha preparado ensaladas, ya nos ha preparado pastas, ya nos ha preparado botanas. Por favor, no dejen de buscarlo, de contactarlo, para cualquier tipo de evento. Miren nada más, qué ricura, qué sabrosura, y rey, pues viene la parte mejor, de esta sección, que es poder, lo vas a visitar. Probar, poder dar el visto bueno, que ante la vista ya lo tienen, pero, con el permiso de todos allá en casa, con el permiso de la producción, les voy a permitir probar. Y muy sano, bueno, no sales de los años, no sales igual de eso, no te va a faltar nada de esa parte. Y aunque no esté sano, ya está riquísimo, la verdad es que está delicioso. Y rey, muchísimas gracias, por acompañarnos siempre, en cada sábado, aquí en la emisión, de Tu Espacio Estelarifín, y a todos allá en casa, donde te podemos encontrar, recuérdanos. Estamos en la página web, www.chevreinaldo.com, y en Facebook, estoy como, Reinaldo Campo. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, a todos allá en casa, nos estamos viendo, y vamos del otro lado del estudio, con mis compañeros, que nos tienen, noticias del espectáculo. Saludos a todos, gracias.